La mierda Que fue el mejor totem de mi vida Que pene Gran pene Luxo acabo de ser de las jugadoras mas insanas del desafio Es que me he perdido Daddy chill Que te pasa Es que lo vi en un video de Publum Dime donde hay un hueco Por el aldeano hay un hueco Ah ya que 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 Si esta muy abierto ¿Qué cosa? ¿A donde estan humildes loco chon? ¿A donde estan humildes? Cuatro ¿Cuan humildes? ¿Quién te revivio mano? ¿Quién te revivio? ¿Estas bien? No No Se agarró a esta ¿Cómo? A esa mesa de brevada ¿Qué andas haciendo aquí no?